¿Qué es el mito femenino? El mito femenino, nombre acuñado por Betty Friedman, es un libro publicado en 1963, el cual visibilizó la crisis que estaban sufriendo las mujeres, que si bien habían ganado el derecho a voto y contaban con más libertades, continuaban viviendo en una sociedad patriarcal, desigual y sexista. Después de la guerra, seguían dependiendo económicamente del hombre y se veían atrapadas en esta situación al no ver más posibilidades de surgir de forma independiente. ¿Cómo afectó esto a las mujeres durante esta época? Fue de forma psicológica y emocional, surgiendo sentimientos de vacío, descontento, frustración, ansiedad y depresión. A su vez, se crearon falsas patologías que se atribuyeron solo hacia las mujeres, como por ejemplo la histeria. Friedman habla de que en los años 60, las revistas enfocadas a un público femenino eran muy populares. Sin embargo, sus editores eran hombres. Hombres controlando qué tipo de información se entregaba a cientos y miles de dueñas de casa a lo largo del país. ¿Qué veían a diario las mujeres en la publicidad? Dentro de la publicidad, las revistas propagaban la creencia de que la mujer debía dedicar su vida a encontrar marido y tener hijos, dejando sus expectativas profesionales e individuales a tempranada. Este pensamiento fue normalizado y aceptado por mujeres, creando fuertes estereotipos de género que hasta el día de hoy forman parte importante de nuestra sociedad. Este fenómeno masivo, catalogado por Friedman como el problema sin nombre, afectó a la población femenina mundial, sin importar la ocupación o estrato social, utilizando al hombre como un modelo a seguir. Alguien que tenía acceso a la educación, libertad para ejercer y emprender sus nuevos oficios y estabilidad económica. Por esto, la mujer aspiraba a lo mismo y a tener los mismos derechos. Finalmente, podemos entender que el mito femenino fue un hecho histórico importante para el desarrollo del feminismo desde sus principios, reconociendo el problema de la publicidad en aquellos años como el factor principal para condicionar a la mujer dentro de un estereotipo en una sociedad machista y patriarcal. Y tú, ¿crees que este tema ha repercutido en tu vida, comportamiento o manera de vestir?